En ningún momento ha sido mi intención matarlo, no lo conozco, tengo 23 años, una familia a quien tengo que darle muchas responsabilidades y no ha sido mi intención, en ningún momento le he disparado a cuerpo, no ha sido ninguna intención de matarlo, no sé por qué me están culpando todo esto, se está mediatizando todo esto, quisiera que la verdad se salga a la luz, no estoy arrepentido, me siento muy apenado, triste, sé que es una vida, sé que es una vida y me siento muy triste, muy mal, muy mal por esa familia porque nunca quise matarlo, simplemente ha sido disparar a un costado, ni siquiera al cuerpo, pido perdón a la familia. Gracias.